Hola que tal, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy les vengo a presentar un maquillaje con la paleta de citricolor Y vamos a seguir haciendo varios maquillajes con esta paleta Y hacer muchos, muchos inventos con esta paleta Bueno, vamos y empecemos Bueno, como verán, ahora vamos a empezar diferente Esto va a ser primero los ojos, después la cara Para ver que diferencia entra ahí Entre que ya hayamos hecho nuestra cara Y después nuestros ojos Estoy echando mi prepase Eso quiere decir mi primer de sombra Para que me dure Bastante mis sombras Y será hermoso Bueno Ahora Vamos a hacer Este color Y acá Todo esto Y vamos a agarrar El de arriba Que es como un Naranjadito Cafecito Como amarillito Clarito Este Y lo vamos a poner Y lo vamos a poner en todo el ojo Para sellar nuestra Base Y lo vamos a poner en el ojo ahora con nuestra paleta vamos a agarrar este color que está aquí y lo vamos a poner de aquí hacia acá en línea para que se vea bonito y se difuminar es como un amarillo brilloso se vea diferente y como saben me voy a partir mi cara a la mitad para que se vea uno para la noche y otro para el día y se vea súper bonito y lo vamos a difuminar y Y ya está listo ahora vamos a agarrar esta la que esta aqui abajo y la vamos a usar un poquito hacia arriba para que se vea mas diamativo y se vea hermoso aqui se va a ver mucho la diferencia ya que va a ser un poquito y se vea y lo vamos a difuminar y lo vamos a difuminar ahora vamos a agarrar este color para que se vea muy hermoso y se vea la parte de abajo y se vea muy hermoso y se vea la parte de abajo y se vea la parte de abajo y se vea la parte de abajo y lo vamos a difuminar un poquito y se vea la parte de abajo y se vea la parte de abajo entonces, como se vea la parte de abajo ahora vamos a delinearlos yo uso este de gel y lo vamos a delinear super hermoso nunca, nunca, jamás de su viaje se vaya a enojar a su ojo así para prevenir nuestras arrugas temporales, eso jamás olvidenlo de jalarse el ojo para hacerse una línea perfecta eso va a tomar mucho tiempo pero con práctica se va a lograr así ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora voy a hacer mis cejas Yo uso este Muchos me han preguntado ¿Y es el color 002? Todas Es como un color Café Castaño Oscuro No sé Y me han salido Súper bien No sé 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 Si No sé No sé Y lo que hago para quitarme el exceso es peinar me las No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no.